La clínica León 13 de Medellín ya completa dos semanas de cierre y ahora se suma la decisión de las directivas de retirar todos sus servicios en el municipio de Apartado. Andrés Noreña, ¿por qué es tan complicada la situación de esta institución médica? Andrés, televidentes, pues hay dos factores primordiales. El primero de ellos es que tiene sus dos cuentas bancarias embargadas por un juez aquí en Medellín y el segundo es que las entidades prestadoras de servicios le adeudan cerca de 400 mil millones de pesos. No tiene flujo de caja, no ha tenido cómo pagarle a sus empleados y pues ha tenido que cerrar muchos de sus servicios. La clínica León 13 sigue embargada. En sus cuentas bancarias hay congelados 15 mil millones de pesos y los 7 mil girados por la superintendencia de salud la semana pasada apenas se alcanzaron para pagarle a los empleados el mes de noviembre. Priorizamos el talento humano, pero realmente nosotros no estamos todavía en situación normal. Sigue la emergencia hospitalaria porque no podemos arriesgar los pacientes. Todavía adeudan los pagos de diciembre y una millonaria suma a los proveedores. La IPS universitaria solo atiende urgencias vitales porque de los 28 mil millones de pesos que necesita al mes para funcionar no tiene un solo peso. La IPS universitaria debe en total 214 mil millones y a la vez a la IPS le deben 393 mil millones de pesos. Para operar mensualmente nosotros necesitamos mínimo 28 mil millones de pesos mensuales para cubrir nóminas y cubrir los proveedores vitales. La situación tocó fondo con la decisión de cerrar operaciones asistenciales y logísticas en la red hospitalaria de Apartadó a partir del 15 de enero. Que ese hospital lo estaba operando la IPS universitaria y la IPS pues ante sus dificultades ya había tomado la decisión de salir de la zona. La única luz de esperanza de la León 13 es que el juez levante los embargos a la clínica pero esa decisión solo se tomaría hasta el viernes de la semana entrante. Solo en el Urabá antioqueño, en el municipio de Apartadó le adeudan a la IPS universitaria cerca de 18 mil millones de pesos. En este momento aquí en la clínica León 13 de Medellín hay internos 500 usuarios, 500 pacientes y no reciben ni siquiera por urgencias. Tiene que ser una urgencia vital pues para que alguien pueda ser atendido allí en la clínica León 13 en la IPS universitaria. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.